Cáncer, para cáncer, sí, cáncer comienza a recibir a pesar de que es mercurio retrógrado, quizás lo que trabajaron en el mercurio retrógrado anterior o al inicio del año, en este momento es donde les da la oportunidad de recibir, pero si eres del signo de cáncer, mucho cuidado de no buscar ningún tipo de ayuda que no hayas probado antes, es decir, la vida te va a dar una prueba, tú vas a tomar eso, si vuelves a hacer lo mismo, los resultados no te van a salir bien, hay un cambio allí que tienes que ejercer si eres del signo de cáncer, entonces lo que te den, multiplícalo con otras personas de una manera distinta, buscando soluciones distintas y teniendo actitudes distintas, porque si no, fíjate, se te van a presentar los mismos problemas básicamente hasta mayo del año que viene, yo no me acuerdo si el año que viene en 2020, en mayo más o menos está mercurio retrógrado, no sé lo que... Junio retrógrado en cáncer. Entonces desde ese momento se les vuelve como a poner la cosa pequeña, lo que recibas en este momento sea a nivel de amor, de salud y de prosperidad en esa parte de espiritualidad, transfórmalo para que puedas ver resultados completamente distintos hasta finales de noviembre. Bueno, cáncer, de solo ascendente, para ti la energía astrológica se mueve en lo que tiene que ver con hijos, proyectos creativos, la posibilidad de gestar oportunidades y también en romances pasajeros, por lo tanto pudiera venir un amor del pasado buscando ver si esta vez lo logra, pero ya para este momento y después de los eclipses que hemos vivido este año, tu conciencia es otra, justo Meredith te advierte, cuidado, barajita repetida, no llena álbum, eso tiene que ver con todo, incluyendo con aquello que has podido hacer a nivel creativo, es como un momento para buscar inspirarte y esa inspiración va a venir como de asuntos diferentes, de asuntos que quizás nunca te habías atrevido porque te parecían que eran hasta medio tabú, conocer gente diferente, de un entorno social distinto, aliarte con personas distintas también va a ser importante y vas a empezar a descubrir cosas que tienen que ver con tu sexualidad y tu sensualidad que pudiera llevarte a una relación diferente. Te voy a decir algo, si hay algo repetido que pasa en tu vida y eres del signo de cáncer, actúa distinto que con lo nuevo te va a ir mejor. Ya va Meredith, y por cierto, no olviden, si ustedes andan en una relación entre tres, mucho cuidado porque Mercurio en su fase retrograda es el chismoso del zodíaco y a ustedes le va a mover esa energía. Ajá. Ajá.